Bueno, y para hoy tenía que ser una compra mucho más económica, así que bueno, traté de hacerla lo más económica posible, además ya tenía algunas cosas que me sobraron de ayer y antes de ayer. Y compré el yogur, ahora compré de vainilla para variar un poquito, atún, mandarinas que me salieron 7,82. Acá en esta bolsa tengo tres verduras porque me da una vergüenza, como ya verán, soy bastante tímida y paso una terrible vergüenza cada vez que voy y tengo que pesar una por una. Es la tercera vez que voy y me tiene la misma verdulera, así que yo creo que ya la próxima me golpea. Así que bueno, lo pongo otra vez en una bolsa y paso menos vergüenza, que pasando unidad por unidad. Me sale el tomate 12,49, la cebolla 6,46 y el zapallito 8,97. Bueno, ¿cómo lo voy a distribuir? Para el desayuno me quedan todavía estos últimos dos pancitos con yogur, o uno, uno y el otro lo uso para la merienda. Todavía me quedan tres huevos, voy a hacer un huevo con cebolla y zapallito, para hacerme una tortilla. Y a la noche voy a comer arroz, que todavía me queda de ayer, arroz con atún y tomate. Bueno, este es mi desayuno, bastante pobre, no tiene una mermelada, ni un queso, nada. Pero bueno. Le podría poner una mandarina al yogur, para que sea un poquito más completo. Así tengo algo de fibra en la mandarina, proteína en el yogur e hidratos de carbono en el pan. Pero me parece que no me va a quedar nada para la merienda. Así que bueno, por ahora este va a ser mi desayuno. Bueno, para hacerme la tortilla voy a usar al final dos huevos. Me parece que es muy pobre, así que le voy a poner dos huevos. Es probable que se me robase la taza. Lo dejo enfriar un ratito para que se despeguen los bordes y lo voy a desmoldar. Bueno, mi merienda va a ser igual a la de ayer. Matecito, tostadas, esta vez con albahaca y sal. Una mandarina de colación o ahora en la merienda. Eso veo, depende del hambre que tenga. Bueno, ahora para la cena voy a usar este arroz que me queda, un poquito. Voy a seguir guardando por las dudas. Voy a usar media taza. Todavía me queda esto para otras comidas más. Y voy a hacer tomates rellenos. Bueno, esta es mi cena de hoy. Tomatitos rellenos con arroz y atún. El atún era en aceite vegetal. Bueno, y en esta comida tenemos hidratos de carbono del arroz, algo de fibra en el tomate y bastante aporte de proteína en el atún. Bueno, en toda esta compra gasté 98,79. Este me salió 17,49. 31,49. 9,38. 14,49. 14,50 la berenjena. 11,44 el tomate. Voy a desayunar yogur con un pancito. Y para el almuerzo voy a hacer un guiso de lentejas, capaz que le ponga arroz que me sobró todo esto de ayer. Y una media cebolla que me quedó también de ayer. Y para la cena quiero comprar queso, pero si me paso de los 100 voy a tener que descontarle mañana. Y para la cena quiero hacer una lasaña con tomate, queso y berenjenas en taza. Ya lo hice una vez y me quedó bastante bueno. Bueno, mi desayuno de hoy es esto. Un yogurcito y un pancito. Alto sogui. Vamos a probarlo. Tiene solo cebolla, arroz y las lentejas. Y el puré de tomate. De condimentos lo puse. Laurel, comino y pimienta. Así que vamos a ver cómo quedó. Fierazo. Como que está con un par de verduras. Zanahoria y pimienta. Algo que tiene un poco más de sabor, pero sí se siente bastante el comino. Y de hambre no voy a morir, es lo importante. De nutrientes está bastante bien. Hidratos de carbono en el arroz. Las lentejas también aportan proteínas. Y cuando se junta un cereal con una legumbre, se complementan sus aminoácidos y forman una proteína de buena calidad. Así que por lo menos aporta buenos macronutrientes. Y mi merienda bastante pobre otra vez. Voy a comer pan con orégano y sal. Y matecito. Bueno, y ahora para la cena tengo la berenjena y el tomate. Y quería comprar queso y pasarme del presupuesto, pero me pasaba mucho. Así que compré un zapallito, que me salió 6,50. Y con esto voy a hacer mi cena, que va a ser algo similar a un ratatouille, si es que me sale. Y un omelette. Bueno, la verdad que no sabía que cocinar. Acá hice con un poquitito de salsa, muy poquita salsa. Y las mismas verduras, berenjena y zapallito, las voy a poner en la taza. Mi idea era hacer una lasaña de berenjena con tomate y queso. Pero cuando fui a comprar queso estaba muy caro, no me alcanzaba nada. Así que terminé comprando por 6 pesos un zapallito. Y voy a hacer la misma idea, como un ratatouille, creo que va a quedar. Y lo voy a llevar al microondas por varios minutos. No tengo idea cuantos, voy a ir viendo. Le voy a poner un poquito más de tomillo y listo. Bueno, este es el último huevo que me quedaba. Y así quedó el ratatouille en taza. Acá están los dos. Y bueno, vamos a probar. Y este ya es el último día. Voy a comer pez y de estofado con pollo, una papa, zanahoria y arvejas. Para la cena, el otro muslo con un puré de calabaza. Para el desayuno tengo pan, banana para las colaciones o para el desayuno, merienda. Bueno, no sé, desayuno y colaciones ya lo van a ver en el video. Mi desayuno de hoy va a ser nada más que este pancito. Lo voy a acompañar con mate y voy a guardar una banana para colación. Bueno, y este va a ser mi almuerzo. Es un plato bastante completo en nutrientes, ya que tiene una fuente de proteína que es el pollo, fuente de hidratos de carbono que es la papa y también aporta algo de fibra en las arvejas y la zanahoria. Y es un poquito de puré de tomate que me quedaba del guiso de ayer. Bueno, esta va a ser mi colación, que es nada más que una banana. Quise comprar leche para hacer licuado de banana, pero estaba arriba de 50 pesos, así que no pude comprar. Bueno, y esta va a ser mi cena de hoy. Acá tengo el zapallo que es rico en fibra y pollo que lo hice al horno como fuente de proteínas. Como ya incorporé hidratos de carbono en el desayuno, las colaciones que fueron las bananas, la papa en el almuerzo, no hacía falta volver a incorporarlos. Bueno, y como habrán podido ver, 100 pesos no fueron suficientes para comer saludable todos los días. Algunos días no merendé, no hice desayunos completos, no hice colaciones que yo estoy acostumbrada a hacerlas. La dieta fue bastante monótona, muchos días que comí arroz, muchos días que comí pollo, algunos días comí bastante cantidad de huevos. Algunos días fueron muy bajos en calorías, así que no logré cubrir mi requerimiento calórico. Cubrir el requerimiento proteico también es bastante complicado, ya que se lleva la mitad del presupuesto. Una caja de leche de un litro está en 50 pesos. Una porción de carne está entre 30 y 50 pesos. Una lata de atún está en 60 pesos. La que yo compré estaba de oferta a 30. Las latas de legumbres entre 20 y 30 pesos. Las legumbres secas en bolsa también entre 40 y 50 pesos. Yogures, quesos también en un precio muy elevado. Bueno, este video fue nada más que un reto de 5 días para mí y fue complicado. Así que imagínense familias que tienen estos ingresos mínimos y que no alcanzan a cubrir sus requerimientos. Jubilados, familias que viven con planes de atención social, personas con necesidades alimentarias especiales. Bueno, y hasta el video de hoy espero que les sirva. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado también las recetas que puse, que eran súper económicas, rendidoras y saludables. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.